Hoy, celebraremos a lo grande. Pero antes de eso, te calificaremos porque has platicado mucho en clase. ¿Quién, yo? Acuérdate que 6.9 no sube a 7. No lo olvides, hijo. Y ese grupito de atrás. Sepárense, no los quiero juntos. Maestro, por eso y todo lo que nos enseñas. ¡Oh, es increíble! ¡Felicidades! Te sacaste un 10. Por Azteca 7. Eso fue hermoso. ¡Felicidades!